bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de paquito blogs el día de hoy nos encontramos rumbo a poliútela un lugar al cual yo no he ido venimos acompañados aquí con mi mujer el hermoso dani ahora el ánimo lo traemos aquí adelante porque traemos visita a compañeros de viaje ya viene la tía sele y ahí viene la tía así le llamamos porque son las tías de que se tiene dani pues realmente no estaba programado el día de ayer que fuimos a atalatea laura a comer los antojitos mexicanos por ahí salió entre pláticas y pues al último salimos invitados y acomedidos también porque también nos gusta pagar mucho demasiado ojalá que les guste y disfruten del vídeo así que si les gusta ponerle a y si no pongan en un comentario vimos una pequeña parada para que vean este hermoso lugar que está aquí rumbo a cómo estaba poliútla este lugar no sé cómo se llama pero bueno el chiste que aquí este lugar es el río balsa sino más bien no me equivoco uno de los ríos más grandes de queso alta mirando a más que usted no tiene mucha agua y pues irá saludos no tiene mucha agua ahorita pero aún así se mira que está bien grande nomás que chula de este lado te anda grabando por ahí en la suela que también viene grabando también por youtube se juntaron día de hoy cuando salimos hay que aprovechar exactamente ya también está el tío santos está bonito para acá la verdad está muy bonito pero si se dan cuenta están las quemazones andan quemando los cerros y la raza se le está pasando la lombra por lo caliente que está pero aún así miren allá abajo está un pescador allá abajo van sacando mojaras el chavalón allá pero es una vista muy bonita es muy hermoso el lector y se van a tomar sus fotos ahí ¿todo bien? ¿dani? ¿dani? ¿dani mi amor? ahí está la mujer también allá y pues bueno aquí está toda la familia venimos a dar un rato la vuelta que ya que esto venimos también a disfrutar de un lugar diferente ahí están los cerros también bien bonitos nosotros vamos a parar un lugar que es muy famoso mucha gente se para ahí es la cabeza de Lázaro Cárdenas aquí está la imagen de Jesús y acá también está un mini altar pequeño y ese es un pueblito que realmente yo no sé cómo se llama pero bien incluso tienen hasta sus lanchas ahí la raza mira no está grande este río mira si se dan cuenta viene desde allá todo esto todo esto baja todo eso y da esa vuelta lo nuevo para allá ahí están los chavalones andan pescando con arpón mira nomás es la primera vez que veo que pesen con arpón me imagino que ese río está hondo porque no se le mira no se le mira el fondo más que en aquella parte desde allá así se alcanza a mirar como las piedras como que alcanzan a rozar pero aquí esta parte donde está el chavalona aquí era me imagino yo que si se ha de estar algo hondo y ven ahí está el chaval ya está, yo me imagino que tengo telarañas en el cabello me imagino que tengo telarañas en el cabello las tres hermanas preguntaron las hermanas espinoza quiero mostrar también otro lugar turístico estamos en la segunda parada de turistiana con paquito blogs estamos aquí donde está la cabeza más bien si no me equivoco de lazaro cárdenas aquí está una piedra y está enorme aquí la gente viene se toma las fotos aquí en este lugar la menor está caliente ya le quiero llegar ya está chida esta atracción que está aquí algo para que vean y ya nos encontrábamos aquí amigos y amigas aquí la señora y la tela ahora están haciendo unos ricas toqueras aquí pues hay elote va que sí chiles aquí la milta bueno aquí tenemos un quesito fresco y requesón también y los manguitos acá era bien maduros bien sabrosos este es el mero original no el manguito original el criollo y pues bueno quesito de rancho 100% natural o te vamos a mostrar aquí el suelo le va a mostrar cómo se prepara esto cómo es que se come a ver cómo la preparación de esta para que el gusto cada quien yo me lo preparo a mi gusto cuál es el gusto de usted a ver cómo se lo prepara usted a su gusto a mi modo agarramos una servilleta tutorial agarramos el toque que usted es el bueno yo me gusta crema acá también está el tío sanzo acá el que luego se pone nervioso dice con las cámaras imagínate que no hay nada y nada más no apaga nada y le echamos el la servilleta y va a pasar adentro adentro este es un poco con pupusa así se preparan las pupusas así yo ya 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 no ha hecho nada más no le gusta la crema el quesito con ese quesito se me toman unos frijolitos aunque no lo crean ah chulada papaya de salaya y luego el manguito de postre ahí está ya no más ese no puede faltar ese he echado una tantita sabrosita yo ya lo sé como hombre de cardín eh como hombre de cardín bien rico bien bañaditos bien suscritos bien reportados díganos que chulada provecho díganos cien por ciento de rancho bueno ah 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 amigos y amigas nos encontramos en el río de san miguel totolapa que viene siendo el río balsas miles ah con ah 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 mío porque ya lleva rato jugando y pues se cansan los guachis entonces pues lo dejé en el carro con aire acondicionado ahí luego está checando cada cada ratito para si se llega a despertar de volada ir a sacarlo aunque anda más a gusto el que nosotros porque era en aire acondicionado aquí el clima está está bueno está caliente el sol pero pero está rico el clima aparte está bueno también fresco era más pero está bonito este río no por nada me gusta que que hay hartas ramadas vean nunca había tocado ir a un lugar y que haya tanta ramada como aquí y venta las ramas desde allá no se acercan a ver hasta ya todo 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 esto todo 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 hasta ya nsl aquí viene nuestra guía la tía mela saludos ahí está hasta gael anda jugando acá viene la tía de la hora se viene ahogando a ver si no me manda de nuevo a la clínica hoy pues no te digo y ahí está allá eres al parecer el danny ya se acaba de despertar y pues me va a tocar cuidarlo si quieres vístelo yo lo cuido yo lo lo cuido para que tú te andes bañando aquí te diviertas aquí andamos jugando en el galito con con el vaso de agua aquí anda también el danny lo andamos cuidando aquí porque la mujer se fue bañada con su con su madre y con su carnala y con su tía y pues aquí nos quedamos de dinero y la tía larga que se porque ya no pueden meterte en cuarta pensabas que estaba caliente iba si iba muy animada luego meter pero apenas fui al doctor me detectaron y pregunta es la primera vez que vienes aquí hoy ha venido en sequía aquí no es la primera vez que yo también es la primera vez que vengo y nomás que le cerramos pensamos que iba a haber sillas o algo yo cuando digo que había como ramas me imaginaba con que había sillas pero pues solamente de ramas no mintió a otra vez traer una silla una mesa sillas mira que por madera es que como el espacio aquí está bien abierto corre al airecito y luego pues todo eso es todo como la tierra suelta y sí pero está bonito para cada palabra bien bonito y hay harta huella para bañar no y por lo que se mira se ve que está hondo y pues ahí donde están las botellas es para que no se pasen el límite para allá pero ves que en la está aquí la señal donde está lo mojado es que en la tarde y sube al agua baja que sí sí y ya entonces la tarde que sube ya para llanta las botellas está más hondo es todo y de que a los guachos jugando también a gusto van divirtiendo aquí está el dani el gaelito y esa es la niña de la de nuestra guía va que es de ti la la mamá de la sobrina de cuál es mi sobrina es tu sobrina sobrina de cuál entonces son parientes pues tú y pues aquí va políticamente y pues no sí porque es sobrina donde llegamos es su hermano de mi esposo por cierto ahí la teladora anda grabando amigos y amigas y por si gustan el vídeo poquito un poquito un poquito es todo andamos turistiano el día de hoy le dan a la llave incontenta la guacha ella es la de la cachucha verde que tal era nomás anda cuidándola me hace daño después voy a ir a dar otra vez a la clínica y si eh apenas fui y me dieron inyecciones porque tenía bien harta tos tienes apenas tienes mucho tiempo que te curates eh tienes mucho tiempo que te curates no me ha curado no me fui a la medicina pero pues me estoy tomando medicamentos me dieron dos inyecciones, jarabe, pastillas y ya me siento más a gusto pero si me met... me fui a meter pero no me metí porque está fría el agua no, uff, cierren los ojos porque se van a llenar de tierra y por eso me arrepentí y ya no me metí podemos estar aquí un rato tardeando, cuidando a los guachis ya que están aquí jugando y haciendo sus ideas y pues mientes aquí vamos a estar, tía Laura sí, aquí vamos a estar es todo oye, andamos haciendo un vídeo con la tía Laura Raza, andamos hablando con ella le vamos a cortar las uñas a Dani porque la tiene bien fea, que llena de pura mugre mirad nomás, mirad, 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 mirad nomás tienen harta tierra tienen una de herras y según yo, no soy el doctor ni nada de esto de enfermero pero yo me imagino que los niños se meten los dedos a la boca y con toda esta mugre y para pura enferma, así que esto la voy a cortar una carrera rápido lo que me gusta es que mi guache de bolada siempre con vibra mirad nomás Espérate, es que yo no soy muy buena para grabar, ¿eh? Ah, así se le corta las uñas a los huertos. Le estoy cortando más mugre que uñas, ¿eh? Y no le estoy mintiendo. Está muy serio, The Hands. Soy el que es más... Mira, entre Dani... Bueno, con Dani, entre Yaris y yo... Yaris es la que más bien lo trata, lo que trata con más cariño. Yo soy el que soy más rudo, como papá soy un poquito más... Ah, ¿cómo se puede decir? Estricto. Más estricto con él, pero me gusta que me hagas el caso y conmigo ando bien tranquilo. ¿Te obedece? ¿A Yaris no le tiene miedo? ¿Tú eres testigo o no? Sí. ¿A Yaris no le tiene miedo? Yo le digo que haces esto, o sea, y luego... Yo de un lado a Lucarme, con Yaris casi no. Sí. Ya se salieron, nos vamos a quedar en dos. Mira, trae la piel bien china, Selene. No, por eso no me metí ya. No. Cámbiate. Hemos llegado a la casa, amigos y amigas. Y vean, ya es noche. Aquí tenemos un total desastre. Traemos maletas, zapatos, ropa, mochilas. Acá adentro también, mira nomás. Ah, aquí sí queremos todo tan sucio. De hecho, nomás es cachanero tuyo. Nomás se miran bien enterrados los asientos. Me gustaría dar una limpiada buena, pero bueno. Solamente son las cosas de acá atrás. Pensé que iba a ser un desastre, pero no. Solamente, pues sí, de hecho literal es mío casi la mayoría. Pues no, ni tanto, nomás la maleta y los zapatos de la mochila son la de Dani. Y aquí está la mujer sacando las cosas. ¿Cómo te encuentras, mujer? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Te gustó el día? A mí sí, y a ti. Tú, bueno. Pasé dormido todo el día. ¡Hey! Gracias a Dios, amigos y amigas. Ya llegamos, algo cansados. Incluso creo que hasta me siento con poquita calentura por la razón de que el clima ahorita estos últimos días, que fue hoy y ayer, ¿verdad que sí? Estaba frío y caliente. Ha estado un poquito loco el clima. Yo sabía que febrero era loco, pero, bueno, pues al parecer que hoy y marzo lo superó. Y pues bueno, aquí ando con mi dano. No sé por qué rayos se están metiendo la mano en la boca. Sécate esa mano. Y pues, bueno, ojalá que les haya gustado ese videíto, amigos y amigas. Si les gustó, ponen en los comentarios qué fue lo que más les gustó. Fue un lugar nuevo al cual nosotros fuimos. A la mera verdad, yo sí me la pasé, sí me divertí, pero pasé con mucho sueño porque me desvelé. Pero bueno, ojalá que les haya gustado. Ponganme en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal y seguir viendo los videos de Maquito. Los bendiga y nos vemos en el próximo video aquí en el canal. Chao, chao. Chao, chao.